Se llama No te apartes de mi FANTOCHE No te apartes de mi Que valen los enamorados FANTOCHE 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 Esta noche Betito Romero Gucci Y la FANTOCHE PADRINOS DE LA CUMBIA FANTOCHE 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 Y nuevamente MARIANITO RECORD EN LA QUILPA GUERRERO AHORA SIGA BAILANDO AL BERRIO PIRMER ESTO LLEGANDO YO PENSE QUE PODÍA QUEDARME SIN TI Y NO PUEDO CHICANOS PARA YO RESUCIO EL TEQUEÑO MOSQUI YOKI DE QUE TENÍA SER HE DECADO MI PARA YO AVIERTA MIENTRAS TE TÚ SIN AVISAR NO TE APARTES DE MI NO NO PASA LO QUE PASA YO PENSE QUE COMPARTE EN CEREMONÍA CONTÍA TODO Y QUE EL TIEMPO EN NOSOTROS NO EXISTE POR TODO LO QUE VEO EN TI ECHENMENTE PERRY VAMOS CONTRA NAMOS NO TE APARTES DE MI TODO 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 AMOR QUE PEREDE TENÍA BUENO TOBI LÁGRIMA SUCIA GUACHITO GASPE PARA YOGI PAQUEMO ROJO MOSQUI GENI TOGÉ PARA ECHERSE MIRADA LOCO ESTOS AIRES DE QUI SABE NADA ME HAN SABIDO A SER FELIZ MALDITOS ABUELOS SANTANITA LA VELLA AHORA TODA LAS 13 DIEGUITO TE VES PORQUE TU RECUERDO SIEMPRE LO LLEVA AL DORMIR QUERO QUE SEPAS QUE NO TE QUIERES JAMÁS TERMINARÉ MADAMÍ CHICOS Y TE AMO Y COSALA PUBLICIDADES MAGIC EN LA FILPA GUERRERO Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS MADRIDAS J PARA MI ABUELO MARTÍN FRANCISCO TARCENO EL VIEJO MÁS CHICOS SONIETO LALITO TODA LA FAMILIA FRANCISCO EN LAS COSAS BONITAS ES QUE SIEMPRE LALITO MARTINSITO PARA LEO CHUCIN CUERVOS DE MÍ POR LA FALTA QUE HACES AQUÍ PARA GUINTA QUE SÍ LUPITA PARA MI CHAMARITAS Y COSALA Y COSALA Y COSALA Y COSALA Y COSALA PUBLICIDADES MAGIC EL LUGAR PERFECTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS MADRIDAS PARA MARTÍN Y TE AMO Y TE AMO Y TE AMO EN LAS COSAS BONITAS TAN SIMPLES QUE SIEMPRE ME DICES DICE QUE EL AMOR Y POR LA FALTA QUE ME HACES AQUÍ Y POR TODO QUE SE SIENTE INFINITO ESTAR CONTIGO ES LO MÁS GONITO Y APARTES DE MÍ ESTO PARA USE GASPALINTI TODÍA DANI LA VIDA TODO LO QUE YO ESPERÉ DE LA VIDA LO ENCONTRADOS DIEGITO RÉCORDS INDESUNTIBLES EL MAYOR JUVEN RÍOS PARA JOLI HUALE SABER SOFÍO PARA ESUALES PARA BOLI ALEXANDER CHEO MARIA DE CARMEN ANALIGRA INSEÑA NO TE APARTES DE MÍ TODO LO AZULEÑOS TODO LO AZULEÑOS TRE CAMINO OTRA VEZ CHONOS LOS PADRIDOS LOS PADRIDOS FANTOCHE Y TODOS LOS SINOS